En este vídeo vamos a ver la parte o la interfaz de usuario o la capa de personalización o el software de este equipo Motorola o Lenovo Moto Z Play como complemento del primer vídeo donde vimos las características del hardware o las especificaciones técnicas. Bien, este equipo viene o vino cuando salió de fábrica con la versión de Android 6.0 pero ya está actualizado a la versión 7.0 o sea que ahora tiene, voy a subirlo corriendo el riesgo de que se caiga todo, viene con la versión de software Android 7.0. La interfaz de usuario es muy pura, no sé si le llaman así, es casi toda Android o suelen llamarla AOSP con algunas cosas de Lenovo o Motorola en su momento. La interfaz de usuario es Google Now, Google Now como interfaz, interfaz de usuario, no perdón, Launcher, Launcher, Google Now, se puede ver por todos lados, fíjense los íconos, los accesos a Google Now. No hay mucho para ver, sí bueno hay mucho para ver pero comencemos con algo, el panel de notificaciones y control, sí, fíjense que es como el panel de cualquier equipo Pixel o Nexus, sí, tenemos los accesos a las distintas funciones para activar o desactivar conectividad o funciones como ahorro de batería, sí, no molestar, protectores de pantalla, los motomods, linterna, sí, el sensor vertical o girar automáticamente y el Bluetooth. Si ustedes hacen una presión activa o desactiva, sí, y si mantienen la presión, lo lleva al menú de ajustes, sí, como si fuera más ajustes, sí, y aquí abajo, ese es el panel de control que siempre se va a quedar así, sí, no hay, a ver si podemos ajustarlo, no, este es el acceso al menú de ajustes y aquí tenemos el sensor de luz, sensor de luz, ven, sensor de luz, no tenemos la funcionalidad de dejarlo o no automático, eso está en el menú de usuario, sí, no tenemos un tilde acá para poner modo automático, sí, y aquí abajo, la primera parte del panel, tenemos las notificaciones, sí, van a ir llegando a medida que nos llegan y van a quedar aquí y solo nos va a quedar una teclita para eliminarlas, si yo selecciono, me lleva a la función de la notificación, sí, o a la aplicación que dio esa notificación, sí. Entonces, el panel de control con el ajuste manual del sensor de luz, el acceso al menú de ajustes, activar o desactivar distintas funcionalidades, puedo hacer aquí, a ver, tengo editar, en esta versión de Android 7, en la versión 6 no estaba, podemos editar el panel de ajustes o personalizarlos, sí, podemos agregar o quitar íconos, podemos poner íconos o quitarlos del panel, sí, a ver si puedo cambiar, perfecto, sí, ahora sí, entonces, ahora tenemos el panel de notificaciones con las opciones de editar o restablecerlo a como estaba. Recuerden que de aquí tenemos accesos a las distintas funciones o a más ajustes, sí, y aquí bajo la barra de notificaciones, donde podemos abrir y cerrar las aplicaciones que están activas, no como esto, ¿no?, que es recientes, sino cuando tenemos aplicaciones ejecutándose en segundo plano, como recién estaba el recorder, las podemos encender o apagar de aquí, van a quedar en la barra de notificaciones, y todas las notificaciones que vayamos recibiendo de las distintas aplicaciones. Todo es configurable, podemos activarlas o desactivarlas, ahora lo vamos a ver. Respecto al escritorio, siempre podemos juntar íconos para formar carpetas, o configurar los fondos de pantalla, voy a tenerlo hasta aquí, podemos hacer ajustes de fondo de pantalla, sí, podemos seleccionar de aquí, también tenemos la opción de configuración de widget, para llevar o traer a la pantalla, sí, o quitarlos, sí, aquí arriba, eliminar, perfecto, y también tenemos la configuración de la pantalla, sí, el acceso a la configuración de la pantalla. Fíjense que esto es Google Now, o el feed de Google, ya tenemos las notificaciones del feed, las cuentas, y, bueno, todo lo que esté relacionado con el feed de Google, ¿no?, ¿sí? En los paneles se van a ir agregando, o los podemos mover de lugar, a medida que llevemos aplicaciones para, o sea, a medida que le coloquemos aplicaciones o widget, ¿sí? Entonces, el escritorio, podemos juntar aplicaciones por temas, para formar carpetas, ¿sí? A estas carpetas las podemos nombrar, test, lo que sea, ¿sí? Perfecto, también podemos hacerlo aquí abajo, ¿sí? ¿Ven? Muy bien. Y, si mantenemos la presión sobre el panel, podemos acomodar los paneles, si ponemos más aplicaciones, se agregan más, y acá abajo podemos cambiar la configuración de los fondos, poner o quitar widgets, o ir a la configuración de nuestro feed de Google, y las notificaciones, todo lo que esté relacionado con el launcher de Google, ¿sí? Google Now. Bien. ¿Qué más? Vimos el panel de control y notificaciones, vimos algo de las configuraciones del escritorio, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, multimedia, tenemos las cámaras, que ahora vamos a ver la interfaz de usuario que tiene, o sea, la interfaz de usuario de las cámaras. ¿Qué más? Estoy pensando. Las aplicaciones, tenemos las propias de Google, ¿sí? Aquí tenemos Gmail, Google Drive, todo Google, ¿no? Calenda, traductor, las hojas de cálculos y los documentos de texto. Presentaciones, ¿sí? Todas las aplicaciones de Google. Tenemos el cajón de aplicaciones, donde tenemos las aplicaciones para llevar o tener del escritorio, ¿sí? A ver si, ahí está. O quitarlas, ¿sí? O sea, tenemos cajón de aplicaciones. Aquí. Tenemos una barra de búsquedas, ¿sí? Calcular. Sí, muy bien. Tenemos la aplicación del teléfono, que es la aplicación de Google, del teléfono de Google, que son aplicaciones muy sencillas y muy lindas. Sí, podemos configurar bloqueo de llamadas y texto. Respuestas automáticas, algunas opciones de visualización, ordenar por nombre, formato de nombre, ¿sí? Tenemos también la aplicación de Google de mensajería de texto, para enviar y recibir mensajes de texto. Estoy pensando, bueno, el calendario, la de contactos, a ver si la encuentro. Vamos a aprovechar. Ese es el menú de aplicaciones. A la tecla de aplicaciones, contactos. Traigo aquí, muy bien, contactos, ¿sí? La aplicación de contactos de Google. Recuerden que a esta aplicación podemos acceder de la web también, ¿sí? Perfecto. Y, como ven, es muy simplista, ¿sí? Hay mucho que tenemos que agregar cosas nosotros, ¿sí? Vamos a indagar un poco en el menú de ajustes. Tenemos el OK Google, la parte de conectividad, ¿sí? Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos. Si vamos a uso de datos, tenemos una pequeña estadística, ¿sí? Y activar datos o no en segundo plano, o desactivar datos en segundo plano, ¿sí? Podemos ver cuáles son las aplicaciones que más están consumiendo datos, ¿sí? Y hacer alguna gestión sobre ellas. Muy bien. Tenemos el menú de la pantalla, donde aquí podemos activar o desactivar el brillo automático. Fíjense que no está en nuestra barra o en el panel de control, sino que está aquí en el menú de usuario. Un pequeño ajuste de modo de color entre estándar y brillante. Bueno, la configuración de la pantalla encendida, el tamaño. Podemos ajustar el tamaño de la fuente. Solo el tamaño de la fuente, ¿sí? No podemos cambiar el tipo de letra y esas cosas. Tal vez haya que rutear, no lo sé. Solo eso. Bien, no es menor, pero no hace muchas cosas. Las notificaciones, los sonidos, el menú de aplicaciones. ¿Sí? Desde acá gestionamos todo lo relacionado con las aplicaciones. Activarlas, desactivarlas, detenerlas, instalarlas, no instalarlas. Los datos que consumen. Las notificaciones que tienen activa. Tenemos un menú de no molestar. También por ahí ando vuelta para restringir las notificaciones. Tenemos un menú de la batería. Donde tenemos estadísticas de consumo, ¿sí? Por aplicaciones y por hora y tiempo de carga. O tiempo de descarga. En realidad, ¿sí? Acá podemos ver las aplicaciones que más consumen. ¿Qué más? Tenemos un menú de almacenamiento. Donde podemos gestionar el almacenamiento interno. Perfecto. Bueno, tenemos los motomod, ¿sí? Que lo único que va a hacer es la interfaz. Cuando nosotros conectamos, nos va a avisar que hay un motomod conectado. Y, bueno, el menú de ubicación. El tema de seguridad. Pin, bloqueo, contraseña. Huella digital, que funciona así. ¿Sí? Recuerden que el sensor está aquí abajo. Y es su única funcionalidad. ¿Sí? Tenemos un cifrado de teléfono. Y... Hay una función que es un poco interesante, que es la de fijar la pantalla. Que solo pueden dejar una pantalla para que nadie salga de esa pantalla, solo que introduzca el pin. ¿Sí? Bueno, las cuentas. No hay mucho más, como verán, para mostrar en lo que respecta al mismo usuario. Pero sí tiene las funciones básicas que nos va a garantizar, por lo menos, algunas estadísticas y alguna activación o desactivación de ciertas funciones para la batería o memoria. No sé qué más. A ver, estoy pensando. A ver si me estoy olvidando de algo. El panel de control. La cámara. Cámara. La interfaz de la cámara. ¿Sí? Recuerden que es una cámara de 16 megapíxeles con doble LED flash. Aquí tenemos un timer. ¿Sí? Para configurar el disparo después de un cierto tiempo. El flash. Automático, activo, inactivo. HR. Automático, activo, inactivo. Rotar la cámara. ¿Sí? El zoom. Podemos manejar ya muchas cosas directamente desde la pantalla. Para sacar la foto. ¿Sí? La galería. Si yo desplazo de derecha a izquierda. Tengo acceso al menú de ajustes. ¿Sí? Sonido de obturador. Guardar la ubicación. La cámara instantánea. Que es girar dos veces para cambiar entre cámaras. ¿Sí? Frontal, posterior. El ajuste del tamaño de la cámara. ¿Sí? 16 megas. 11. 8. Los ajustes de video. ¿Sí? Fíjense que tengo el ajuste de foco. ¿Sí? Bien. El ajuste de video. Sonido de obturador. Fíjense que esto graba video hasta 4K. ¿Sí? Graba video 4K. Y no mucho más que eso. ¿Sí? Es sencilla pero tiene las cosas justas y necesarias. que nos van a permitir configurar toda la cámara. ¿Sí? La interfaz es esta. Es lo que hay. Y si quieren más hay que personalizar con otras aplicaciones. Bueno. Espero que les haya servido de utilidad. Este es el video de la interfaz de usuario. El otro es el video de las características de hardware. Bueno. Eso es todo. Motorola. Moto Z. Play. ¿Sí? Hasta luego.